Yo no quiero bailar merengue, tampoco quiero bachata El reggaetón ni me lo menciones porque más salsa es lo que falta La salsa rica del gran condón, Betty Palmieri y Héctor Lavo La salsa dura de la excelencia, esa es la salsa que traigo yo Yo lo que quiero es bailar, salsa, salsa a la mano Salsa a la mano, salsa a la mano Yo lo que quiero es bailar, salsa, salsa a la mano Salsa a la mano, salsa a la mano Ahí nada más Salsa, sabor y rumba Salsa, salsa es lo que quiero yo Salsa, sabor y rumba Salsa, salsa es lo que quiero yo La rica salsa que yo les traigo, tienes un toque especial No se puede comparar con esos ritmos pasajeros Salsa, sabor y rumba Salsa, salsa es lo que quiero yo Oiga, lo bailan en el mundo entero Con cabeza y con esmero Y los bailadores piden Más limbal para los rumbes Gracias por ver el video.